¡Mira, mamá! ¡Echo un avión de papel! ¡Ah, muy bien, hijo! ¡Atenta! ¡Mira cómo vuela! ¡Qué! ¡Ni se te ocurra tirar eso aquí! ¡Que vas a romper algo o me vas a sacar un ojo! ¡Que no, mamá! ¡Tú tranquila! ¡Si esto es de papel! ¡Ay! ¡Que te he dicho que no! ¡Me da igual que sea de papel o de cartón! ¡Tonterías! ¡Tú mira y disfruta! ¡Mira que te lo he dicho! ¡Si es que pareces tonto!